Como falen si te perro con falla muy bienvenidos en un nuevo video de... primer video de Minecraft Dungeons con Aguilar Hola chicos y por fin está aquí por fin está aquí no pudiste grabar antes, ya salió el martes pero grabamos hoy que es jueves no se pudo antes, pero bueno da igual no importa, lo importante es que lo tenéis y seguramente muchos YouTube ya lo tendrán acabado el juego porque van a full al juego y bueno, empecemos porque yo recuerdo en Super Mario Maker 2 había un YouTube que no sé cómo se llama creo que era ZSSJ o algo así era y se lo acabó en dos días bueno, tampoco somos tan frikis como él nos vale conjugarlo un poco y ya está a lo mejor nos lo pasamos en tres meses yo ya os digo que no he visto nada del juego ni siquiera vídeos, tú sí has visto sí, pero no vi la historia no vi nada, solo vi las armas las armaduras y todo lo que tú tienes es que abre tú que estamos en tu cuenta vale, pues... con Lens, ¿no? Lens ay, le di al BG claro, acostumbrado al... al esto a la Switch a la Switch que cambia el B con el A sí, esto que... vale juego, iniciar juego pero ahora ya puedes ponerte con la Y cambia el E1 si quieres con esto con esto que aquí con esto eh... wow es crear nuevo es crear nuevo ah, ¿para qué ahora? ah, vale ah, no, no es crear esto, eh vale, no es crear realmente es elegir uno ya que esté por ahí uno que te guste mmm... sí imagínate el con este jajaja la aventura es el clásico donde los haya es el clásico donde los haya es el clásico donde los haya sí, esta es el clásico donde los haya es el clásico donde los haya o Alexa o algo así era DLC, pone sí, sí creo que hay algún DLC ya, sí, es verdad eh... este me gusta, eh o este eh... eso seguramente lo cortaré cuando esté editándolo porque... o no, a lo mejor me traiciona a mí mismo y... y no y no ¿qué significa esto? que pone aquí como una cosa amarilla ah... es que aún no has puesto por encima el cursor bueno como nos has enfocado pues este está bien este me gusta venga, dale eh... ahí puedes dar a seleccionar a la otra vez que lo ves a la y... inicia el juego a la y tú eh... ah mira, te tienes que darle al L vale eh... con obvia obvia obvio vale y... ah vale, también puedo crear uno vale crear nuevo y... y si está guapo, eh si está guapo este mismo para no perder el tiempo este mismo está bien seleccionar ya estamos ahí el que pillaste el primero, ¿para qué perder el tiempo? claro, venga inicia el juego vamos que ganas viajando a costa calamar otras pueden lanzar flechas y todo supongo no sé yo sí que no he visto nada en el juego sé que es así un RPG con vista desde arriba un poco desde arriba medio de tal es raro es como Rive y... no no alzino 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 no alzino 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 vale vale empezamos ya en plena acción hay que salvar a los aldeanos vale 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 a ver como nos vemos ahora ahí estamos mira ves que tenes un botiquín espérate vale con el con el A atacamos con el A con este no y con este tampoco vale en principio solo con el A otra cuando atacas no se no camina como el hirule warriors exacto ehh como se salta vale tiene para que seguir el camino y ya esta y pegarlo ah ya esta que facil otra ostras mira te puedes esquivar como no se ah vale con el no junto con el otro vale y con y con si ya lo se pero yo también lo se la cura si yo también lo se mira ostras mirate tenemos dinero compartido mira mira si y las coacciones también están compartidas no no creo que si porque si también está incultada claro que ya lo se te lo acabo de decir no 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 por aquí en otro lado porque por ahí está la que es? llanta por los ceros Para mi... A ver, no me entiendo. Ah, claro, los arqueros. Toma! Desde aquí a la primera. Toda la cara le di. Uy, que me quemo. Vale, también te puedes quemar. Vale, con RT o este. Vale, 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 ya sé. Tengo una manía de darle al X. No explotan, ¿no? O pueden explotar. ¿El qué? Los pibes, ¿eh? Ah, mira, le llevo con la espada. Fíjate, le llevo con la espada también. El Minecraft original no le... Pero bueno, por si acaso sí me puedo cargar. Sí. ¿Con flechas? ¿Podemos hacerlo con flechas? Bueno, sí tenemos. Claro. Yo creo que Chagas no me gasto mucha. Yo tampoco. ¡Uah! Algunas más, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien si el dinero ha compartido de verdad. ¡Oh! Ahí. Un pan y unas flechas. Las flechas... Tienes 120 o algo. Ah, vale. Eso sí que no se comparte. Las flechas no se comparten. Es comparte todo el dinero. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra, abrió el inventario! Ah, vale, 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 vale. ¡Uhh! Vale, pero ahora... Tienes escudo, tienes arco y tienes espada. Sí, lo puedo hacer nada porque... Si nos vemos cosas. Aquí abajo puedes poner, por ejemplo... Cosas para atontar a los enemigos... Ah, vale, vale, vale. Y cosas de esas. Bueno, ¿y cómo es algo? Que nos sigan dando... A lo menos. Igual. Sí, vale. Y también podemos poner... Echa el pan. Vale, es una para cada uno, vale. Vale. Lo que voy a hacer es que el pan no se lo meten las cosas. ¡Ay! Tengo que ir para arriba. ¡Ah, no! El pan lo que hace es curarte. Sí. Sí, pero si tenemos una poción... Para ahí queremos pan. Bueno, o sea... Para por si lo tenemos imputado. Exacto. Para eso. Pues lo tenemos imputado y tenemos... ¡Ostras! Esto va a hacer batalla aquí. Sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Pero libra la moscada! ¡Ostras Pedrín! ¡Soy tú solo dormías! ¡Ehhh! ¡Aquí, aquí! ¡Mira por ahí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Esto es bien! ¡Punto de encantamiento obtenido! ¡He subido de nivel alto! Cada vez que subo de nivel lo tienes muy bien. Ahora el inventario para probarlo. Vamos a ir al inventario. No me salió a la vez que yo, ¿no? ¿Eh? Si le das tu parrio no me salió al inventario. Solo eso no va a la vez. Selecciona un objeto que quieras encantar. ¡Ah! ¡Tú lo vi! ¡Tú lo vi! ¡Tú lo vi! La espada. Para cada objeto tienes que elegir y llevar los encantamientos. Seleccionan al azar y elige uno ahora. ¡Al azar no! Seleccionamos al azar. Sí, pero no. Yo tengo que elegir mucho. Vale. Tengo que elegir con i. Veinte de reducción de daño. Vale. Demasiado caro. Ah, vale. Siguiente. Pero si ya lo puse. Vale. Ya puse el primero y el siguiente muy caro. Vale. ¿Sabes que tenías tres encantamientos y podías elegir, no? Eh... 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 Ahora lo haces tú. Sí. Para que se vea como es. Vale. Aquí. Ali, ¿no? Encantamientos. Ali, encantamientos. Vale. Ah, vale. Yo no había visto que podías cambiar. ¿Esto qué es? 100% de aumento de probabilidad. Eh... Para encontrar más esmeraldas. Para conseguir más dineros. Ah. Vale. Con esto tienes un 10% de probabilidad de aumentar brevemente tu bloquear al ataque por 50%. Mmm. ¿Y esta es? Y con esto, reventes a las criaturas enemigas después de golpearlas durante 3 segundos. Entendí. Ah. Les quito velocidad a las enemigas. Ah, uh. Esto está bien. ¿Y cuándo? ¿Todo el tiempo? ¿O hay un botón específico? Durante 3 segundos. Y se queda puesto en tu arma ya. Ya la has puesto en la espada, pues en la espada se queda puesta por siempre, supongo. O se irá gastando con el tiempo. Vale. Vale. ¿Y el arco pueden contarlo? También. Sí, sí. Voy a ver... Es que... Quiero ver cuál me viene mejor. Potencia el retroceso de las flechas. O sea, que empuja más hacia todos los enemigos, supongo. Oh, está bien esa. ¿Y esta? Eh... Con esta realizas un segundo disparo a un enemigo cercano. El segundo disparo hace mucho menos daño. Hace menos daño, perdón. O sea, haces dos disparos en vez de uno. Cada vez que disparas, disparas dos coches en vez de una. Solo que cada segunda hace un poquito menos de daño. Bueno, pues... Pero después puedo ponerla a 24. Sí, claro. Si la mejoro tres veces. Sí. Que primero será una, después dos y después tres. Además de esta. Exacto. Pero bueno, está bien. Me viene mejor la espada porque la uso más. Sí, yo también puse la espada por eso. Vale. Congelar... No. ¿Tú la usaste? Porque pensaste que solo había una y tú dijiste... No, pensé que solo había una para la espada o para el arco. Pero no... Sabía que había espada y arco. Lo que pensé es que había más de una para ponerla a la espada. Pero si no se podía poner una en la espada. Pues el... El de congelar está muy bien. Pues venga. Pues venga. A ver, pero ahora está poniendo un golpe la verdad. ¿Y eso qué? Un colerizador. Eso es para que aumentes tu velocidad de atacas. Ah. Que atacas más rápido tú. ¿Pero si no ataco? Si, no. Se están matando creo. ¡Ah! Cuesta. Venga, ya. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah! ¡Eh! ¡Malo! No respetan ni que estemos colocando cosas en el inventario. No respetan. Toma, toma. ¡Oh! Esto es lo que te decía para atontar. ¡Ah! No, esto no es para atontar. Recoge un artefacto. Abre el inventario para equiparla. Venga. Esto no es para atontar. No sé quién no tiene los dos. Tú, vale. No, los dos. Selecciona las flechas de fuego de artefactos para equiparlas. Pero... Pero, pero, ¿esto qué hacía? Que no me acuerdo. Vale. Vale. Donde caiga, ataca alrededor. Me acuerdo. Me acuerdo. Es algo explosivo. Vale. Pues ya está. Yo también puedo poner blanco. Sí. Vale. ¿Cómo se dispara? Con X. Vale, vale, vale. Vale. El cooldown es muy poco tiempo, eh. El cooldown. Como que muy poco tiempo. O sea, te da mucho empleo de usar. No. Muy poco tiempo. Ah, pues bueno. Lo dispara todo más. X. Ah, bueno. Porque la tienes en RT. No sé por qué. Ah, sí. Es verdad. Ah, se te ponen RT. Vale. Pero como no son las flechas. ¿Cómo que se equipan tus flechas? Mira, el cooldown pasa muy rápido, eh. Sí, va muy rápido. Bueno, el botiquín es... Vale, lo activas, pero después tienes que disparar más. O sea, con el X lo activas y después es que ahora lo ponen RT. ¿Qué? Ah, va. Oh, está guay. Está guay. ¿Cómo se coge esto? Ah. No, sí. Lo había visto en The Symphony. No, chava. Qué bueno es ver vídeos youtuberos todo el día. Como tú. Paola tenía que ver tu vídeo en YouTube. Yo voy de ir antes. ¡Otra! No, yo delante, que me gusta ser el héroe. Oye, mira. El héroe de la historia. Mira a dónde voy yo, eh. Vale. A ver. También se podía poner el mapa, pero no me acuerdo cómo es. Ah, mira. Mira ahí está, el mapa. Mira, ¿lo ves? Sí, pero ahí el de la voluntaria nos puede poner en ningún lado. No. Creo que no. No, no sé. Vale. Por aquí y por ahí, seguro. Pero por ahí hay un lago que me estaba diciendo. Por aquí hay un premio guay, pero... A ver. Por aquí parece que era el enemigo. Vamos a ir al lago ese, que tú decís. A ver qué. A lo mejor no hay nada, eh. Era por decir algo. A lo mejor hasta ahí hay una muro. ¿Puede haber un cofre? Ah. Si vas por el agua, también no pasa nada. Pues... No hay nada, pero es raro. Ay, no, mira, mira. Espera. No se puede subir. No, no se puede subir. No se puede subir. ¿Y por aquí? No. No. Podemos venir para absolutamente nada. Bueno, va muy lento, ¿no? Hago lo que puedo. Yo creo que no voy dando ARB para que... Ah, bueno. Puedo usarlo todo el tiempo. Tiene un cooldown. Sí. Pero no es poco tiempo. Es tres segundos el cooldown. Montar campamento. Vale. ¡Victoria! ¡Ahí está! Final de misión. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. ¿Logro completado? No sé qué. No sé qué. No sé cuánto. Completado hasta calamar y no sé qué. Ese es el logro. Tampoco es un gran logro. Oye, habrá... No tienen todos los que juegan a este juego. Oye, habrá algún... Eh, mira. Objetos utilizados cuatro. Lens Verde, cero. Eh... Bueno. Pues entonces seguimos. Sí, sí, sí. Hacemos otra misión. Venga. En el momento que pensé que he cortado parte de... Para que trozo. ¿Y esto qué es? Dale. Un premio de algo. ¡Ah! Esto sí es para atontar. Esto es... Esto es para atontar. Esto sí. Es útil para algo más que para la pesca. Si lo pone ahí. No pone para qué, pero es para algo más que para la pesca. Para atontar. Vale. Me lo voy a equipar. Obviamente. Aquí. No. Este lo voy a equipar aquí y eso. ¿Para qué? Pues no sé. Que... Da igual lugar. A mí me da igual. Yo como que... Pero... Ah, vale. Esto es nuestro armamento a partir de ahora. Vivimos aquí. Estamos pues en nuestra casa. Esta, ¿no? ¡Ostras! ¿Verdad? ¡Ostras! Y se me sucedió por aquí. Ah, me lo puse. Imagínate que... Sabes por aquí vayas a este mundo. La tenemos aquí. Ah, pues viene así, ¿verdad? Uy. Si hago así. Otra. Vale. Ahí sí me voy. Vale. Vamos a ir para la comisión de misión. Si maldeanos. Abre el mapa de las personas después de la misión. Ah, vale. Vale, vale. El bosque de los Creepers costa grabar, que fue el que ya hicimos. Y aquí el bosque de los Creepers. Vale, sí. El bosque de los Creepers. Pues también, pues hacerlo supongo aquí en el mapa. Si es lo mismo. Pues venga, vamos. Vamos, ¿no? Sí. Comenzar misión. Comenzar misión. Ahí te pone todo lo que hay, la dificultad que tiene, los niveles, los enemigos que puede haber, ¿no? Todo eso. Vale. Mira, aquí tiene que haber Creepers por algo que se llama el bosque de los Creepers. Sí, sí. Aunque no sé que haya todo menos Creepers. Imagínate. Bueno, en ese, hubo todo menos Creepers. Ahora, antes no hubo Creepers, antes no había zombies nada más. Sí. No hubo ningún Creepers. Por eso no explotaba a nadie. ¿Por qué no explotan? Porque no son Creepers, eran zombies. Es que estoy bobo. Es que me aparecieron Creepers, en serio. Eran zombies. Ahora me doy cuenta que eran zombies. Ah, por eso dijiste, en este juego no explotan. Sí, exacto. Ay, qué tonto eres. Este Oguyar no se entera de nada. Es que, es que, de verdad, tú, tú, te la acabas de... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Encuentra a la cabana donde detenga a los baleanos. Encuentra a la cabana donde detenga a los baleanos. O sea, no hay que decirle lo que haces de hacer. O sea, no hay que decirle lo que haces de hacer. O sea, no hay que decirle a nuestros amigos. Vale. Somos los héroes, así que no hay ningún problema. Pues, vale. Tenemos una pendiente de campaña también, en la que empezamos. ¡Venga! Y para allá. Vale. Se pueden romper cajas. No. Yo también lo probé antes, pero... Venganza. ¿De qué? No lo sé. Ya. ¡Ostras, mira! Me estoy curando por la nada. Y yo no le di algo que quiere. Pero alguna más. Vale. Por ahora es más o menos mejor. Sí. Aquí. Supongo que más adelante te harán falta... ...más las miembros. Porque estáis a base de bien. Sí. Porque habrá enemigos más difíciles y... Pero... ¡Oh! He congelado a alguien. No sé por qué. No sé cómo lo hice, pero he congelado. Pero por no. ¡Oh! ¿Por qué tienes un tinte en la cabeza? Eh... No tengo ni idea. Eh... ¿Por qué tengo...? ¡Ah! Porque has equipado la flecha explosiva. Tienes abajo puesto. Si disparas la flecha ahora, es explosiva. No. ¡No! ¡Mino! ¡Mino! ¿A ti te hace daño? No sé, pero yo por si acaso corrí. ¡Ostras! Sin que no llegue. Pero en la flecha explosiva, en realidad. Era... Una bomba. Sí, una bomba. Ah, digo. Me voy abajo a lo de la forma del explosivo. Pensé que era la flecha, pero no. Se ve que era una bomba bomba. Entiendes? Normal. Oye, usa el X y el cooldown es menos que el Y. ¿Ves? La tonta. Es súper gual. Por si alguien te está molestando todo acá. Ah, sí. La verdad. Y lo atraes también. Sí. La tonta es que la traes también. ¡Eh! Tú, tú, tú no te... Se me escapas. Entra. El botiquín vale ahora. Vale, empieza a complicarse un poco más. Sí. Vale, no, creo que no me hace daño, eh. No. No. Con... ¿Me hace daño? Sí, me hace daño. Te hace daño. Me voy a morir en vez de... No tienes... No. Nada para... No. ¡Socorro! Que nadie me dé. Opeco. Va, que huye de mí. Es para eso. Yo lo mato y vengo para... Eh... En el inventario, a lo mejor algo de comer. Yo creo que una manzana aquí. No, pero eso se usa en el momento. Ah, vale, 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 vale. Vale, ya puedo. No sé. El cooldown se habrá acabado. Ah, vale. Oye, pero no te harías de mí. A lo mejor era otra cosa. Por eso estaba preguntando. A ver... Pero un poquito... Dímido. Madre, no te puede decir nada. No, sí, pero... No. Está probando a ver si le das, por ejemplo, al Y o al X. No, al X no. Si le das al Y y... Si le das otra vez al Y, pues... Te lo quita. Ah, hombre. Estáis huyendo. Pues así recomiendas. Olvidores. Cobardes. Qué buena es. Sí. No tenemos que hacer nada. No corre, me voy a morir. Yo tengo algo en el arma, porque me meto como un veneno rojado. Sí. No, a ti. A ti se están haciendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es a ella. A lo mejor por lo que me puse del arma en la espada. Puede ser. ¡Una armadura! Ah, para Less Benet, para mí. A ver. En aquí. Eh, chaval. Seguir de armadura te da. Ah, lo puedo encantar. Ah, no, no tengo nada. No... Bueno. Para saber qué es, quiero ver qué es. Espina. ¿Eso qué es? Cada vez que te hacen daño... Ostras. Está bien, está bien. Está bien. Y esta es... Te da una pequeña oportunidad de desviar los proyectiles que te disparan. Uuuu. No me voy a poner la otra. Bueno, cuando tenga. Cuando tenga. Cuando tenga. Me cojo a la otra. Porque... Es súper buena la otra, eh. Oh, mira. Un peli perro. Hay que bajar más. Hay que darle el rodeo, yo creo. Ahí. O darle caña así. También es buena idea. No. Sí, yo creo que es mejor idea la que hice yo. Ostras. Tenemos 119 flechas. No, no tenía pinta. Sí, yo 118. Estoy peli. Ah, hay que ir por aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y aquí, por aquí. Vienes. Oh. Ostras. La tontea el tío. Pues creo que al cerdo. Sí. Nos ayudamos bastante también. Sí, sí, claro. Pero por seguro. Sería más complicado. Porque tú mientras vas a melee a los primeros. Yo estoy yendo a los rangos. Sí. Y aquí. Tengo ni idea. Oh, para mí también. Otra arma por mí. Otra arma por mí. Cúrate, córate, eh. Porque tienes poca vida. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Que tengo una mala costumbre. De... Esto debe ser para ti. Por lo mejor me dejan cojar dos hachas. Sí, es para mí. Pero ahora lo cojo. ¿Para mí? ¿Otra vez? Pues será para ti, sí. Sí, ya tengo dos hachas. No, pues yo sé. Será que yo soy... Ah, esta me la tiran para mí. Menos mal. Me he dicho mal. Me he eliminado de la partida. A ver, que es una de las cosas que matas. Si matas tú te vas a meter. ¿Qué mejor? Yo soy de nivel. Vale, tenemos otro punto de encantamiento obtenido. No. Vale. Aquí parece que... No sé. Si hay enemas. La limpiamos primero. Da igual. Uh, TNT. TNT para mí, eh. TNT para mí, eh. Yo lo metí directamente. Una... 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 Una vez explosiva. No hace mucho daño, la verdad. ¿Cómo no pillo a muchajeros? Ya. Porque tomo ese poco... Mi madre, mi madre. Cuando te atrope la caja. Ya. Una vez explosiva. Una vez explosiva. Mmm... Vale. ¿Qué puedo lanzar tú? Pues la tengo en el cooldown. Perdón. Eh. Es que... La... La lanza de lejos. O sea... La lanza de lejos. Hasta que está mi colegui. Eh... Esta es la mía. No. Es una manchana para... Quien lo coja. No se venía mal. No se venía mal. No se venía mal. Igual. Me juro así. Sí. Yo también tengo... Este tiene este. Aumenta el daño contra los muertos vivientes. Eh. Prácticamente todos. Los también son nuestros vivientes. Los efectos también. En lo que todos valen. Los creepers a lo mejor no son nuestros vivientes. Bueno. No se que significase. Pero... Ah. Esto es para aturdir. Este está muy bien. Vale. Vale. Pero... Solo tengo un 5%. Sí. Y después... Y al final voy a hacer un 15. A ver. Hace más daño a los enemigos que ya están heridos. Uoooooooh. Claro. O sea que a partir del segundo golpe en adelante. Hace más daño. Sí. Vale. Voy a ver. Esta... No. Esta ya la vi. Y esta... Pues no. Me viene mejor esta. ¿El de aturdir? O... Esta. El... Esta o el de aturdir. O sea que tú veas. Yo creo que... Este. Porque el otro solo tiene un 5%. Pues ya está. Con esta. Este es el vaso. Y no. Sí. Vale. Ahora te toca a ti. Ostras mira. Y hay un flipper ahí. Yo... No. Pero la espada es igual que el alza de nivel 1. Entonces no voy a cambiarla. Ya está. Puedes encantar la otra. La espada. Puedes encantar la espada. Puedes encantar la espada. Ponerle un segundo encanto a la espada. ¿Entiendes? Sí. Me refiero. Me refiero. Mejorar esta. Ah. Mejorar esta. Sí. Pero tampoco si me interesa. Porque la espada es de nivel 1. Siempre voy a conseguir alguna comodidad de nivel 3. Vale. Bueno. Mira a ver el arco. A ver si... No. Con el X. Y. Dispare o reponer. Aumenta tu velocidad de ataque. Sería más rápido el ataque. Posibilidad de reponer inmediatamente una flecha después de disparar. Bueno. Está bien. Puede tener infinita. Sí. Por ahí está el bolo de infinito. Y potencia el daño de las flechas. ¿Hagaría más daño? Puede ser. No, pero no. No voy a poner ninguna. Voy a guardar la mafada después. Pues si me sigo a las mejores. Vale. Corre. Toma. 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 Si explotan. Si explotan. Si explotan. Si explotan. Porque empezó allá a parpadear. Sí. Sí que explotan. Y esta aquí tiene pinta de zona muy abierta. Sí. Caranjas. ¿Aquí se pueden atacar? Sí. Podemos viajar con el soporte. Uh. No. Primero vamos a matar a todas estas caranjas. ¡Oh! Te congelan esta. Sí. Te atrapan las caranjas. Sí. Ah. Me atraparon. Ah. Me atraparon. Me atraparon. Vale. Claro. Te tengo justo delante de mí. Pero como no nos hace daño a nosotros. Uh. Aquí hay un entorno. Sí. Vale. 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 No sé. No. Un protel. No sé. Tenga de roof para... No sé. Aaaaaa. Haaa. No sé. No, no sé. esto que es? vale bueno pues pirate ya hay mas a escatar otra de seran puertas una granera ven como con un machete este no? ahí arriba hay un No sé si le di a alguien, pero... Ahí ve arriba, oye, si me caí, la verdad es. Se lo vamos a almacernar. Ya está, salvado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! Está como hipnotizado o algo. Poseído por aquel. ¿Te pueden poseer? No, a los... No creo. A lo mejor sí. A lo mejor sí. ¿Y tú no puedes hacer nada? Sí, a lo mejor sí. Ahí es el poseer, de alguna manera. Creo que después de generar la tira o algo. Sí, o... Les da como más fuerza. Pero hay que ir por la... Bueno, vamos a ver si empieza a irse. Ese cofre. Ah, a mí me va a ir. Bueno, ya está. Pues vamos a la salida por aquí. Vale. ¿Ves las flechas amarillas en el mapa, no? Sí. ¿Qué te dice dónde aquí? Vale. ¡Ey, suministros! ¡Oh! Sí, es verdad. ¡Oh! Sí, es verdad que me va a ir. ¡Oh! Y además, tampoco me viene muy bien lo de aturdir. Es decir, no es totalmente el tema, pero... Sí, totalmente. Lo de la espada, no... Porque tengo un arma que atonta. Solo atonta. Está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Así que, ¿para qué necesito atontar más? Y con poco porcentaje. Sí, así que... Bueno, tengo una... Una milésima. Sí. Menos, pero... No, explotan. ¡Explotan, explotan! No, no, no. Ah. Por los pedos, pero no. ¿Me pone nervioso esto? Vale, atonté. Me gusta mucho atontar esto. ¡Oh! ¡Explotan! Me pongo muy nerviosa con los Clippers. ¡Oh! Atonté uno. ¡Eh! Posee, posee error, rápido. Posee todo. Vale, genial. No, ese nivel es más largo del vídeo pensado. A ver si queríamos acabar más rápido. ¿Sí? No, pero si hay cortado un poco el vídeo, así que yo no me quiera. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué hago los Clippers? ¡Ah! Ahí termina el de arriba, eh. No, ve, ve. Pero eso lo atonté. ¡Ay! ¿De dónde no era? ¡No, no, no! Me equivoqué... Me reventó. ¿Qué pasa? Me reventó, sí. Me he visto algo. No, la flecha mía, la flecha mía. Vale, entramos, ¿no? Sí. ¡Visto! ¡Has sido un larguito, eh! ¡Has sido un larguito! ¡Has sido un larguito! Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, me está gustando. ¿Y por qué pone... Siguiente nivel en no sé qué? Porque acá hay uno que esté todavía... Si a lo mejor solo sale uno, el otro tiene tiempo a lo mejor ir cogiendo cuartos. No puedes, porque yo he intentado mover y no puedes moverlo. Bueno, ¿tú piensas que saliste? Yo sí podía moverlo. ¿Sí? Sí. Es para eso, es para que también te echan a lo otro. Me he creado. Bueno, vamos a abrir el cofre. Abre. Ah, le di al B. Los que tontos. ¿Por qué lo voy al B? Porque eres muy interesantivo. Champiñón de la muerte. Objeto raro. Que comen los más valientes creyos antes de comer. Se hace entrar en un estado de delirio. ¡Oh, el mío me golpe tuyo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ostras, ¿cuántas armas tengo yo aquí? Sí. Tienes otra chamada de nivel. Oh, te puedo desmontarlo. ¿Y qué me dan? A cambio. Ah. Bueno, voy a desmontar estas que es la peor de todas. Sí. Ah, de... Taron aquí. ¡Oh! Ah, obtienes el encantamiento y 15 monedas. Bien, bien, bien. Sí, 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 está guay. Vale, eso también, porque... Aquí solo monedas, pero no hay encantamiento. Ah, pues entonces está bien, porque se puede usar los encantamientos en cualquier arma y después se los quita para otra y ya está. Sí, bueno, estos dos no voy a quitar. Bueno, este sí. Tengo que poner que es bajo. Voy a quitarlo. ¡Uh! Guay, guay. Vale, ahora puedo usar otra cosa de esta o... O... Coger más para poder mejorar otras, otros encantamientos. Como este. Vale, como este. Vale, 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 vale. No, pero si quieres andar por la de cámara y despide el vídeo, para así no... No, no, ya está. Bueno, chicos. Bueno, espera, seguimos, ¿no? No, no, no. Ahora sí que ya está largo. Vale, voy a abrir este cofre. Hacemos otro. Reclama. ¿Cuántas grandas? Qué buena. Mira, hay un herrero ahí. Ah, ahí gastarás el dinero, seguramente. Sí. Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo. Así que, hasta otra. Adiós. Suscríbete al canal, y suscríbete al canal, y suscríbete al aplicatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!